Y mientras continúa en discusión el anteproyecto de ley especial de protección contra los delitos informáticos que busca frenar ilícitos que se cometan a través de la web, la Universidad Evangélica organizó un conversatorio sobre el tema con diputados y asesores legislativos para evaluar la no restricción de la libertad de expresión desde las redes sociales, pero sí castigar los abusos y vulneraciones a las leyes. Hay muchos delitos que ya se mencionaron que van de la mano con eso y hemos estado sufriendo desde hace años. Yo creo que habemos muchas personas aquí que hemos sido defraudadas con la tarjeta de crédito hasta con recargas telefónicas de uno, dos, cinco dólares y el banco a la fecha no hay a qué hacer porque muchas veces son todos los meses los delitos, las defraudaciones. Ellos solucionan con cambiar la tarjeta, con cambiar el número y vuelve a caer de nuevo el delito. Entonces es bastante preocupante porque en la sumatoria de centavos se hacen millones. Gracias. Gracias.